Sumamente interesante, cada vez que viene Lorena, mi amiga, aquí que está al lado mío. Hola Lorena, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Es un placer porque nos interpela, nos comenzamos a pensarnos, este es un espacio que nos pensamos. Su columna tiene que ver siempre con el liderazgo, pero el liderazgo justamente lo ejercen las personas, atravesadas por la coyuntura, por el momento que vivimos, por las distintas instancias, cómo la coyuntura nos cambia, nos moviliza, nos pone en determinados lugares. Y hoy vamos a hablar justamente de todo esto, cómo la coyuntura nos impacta día a día en el desarrollo laboral nuestro y si pagamos con el cuerpo. Por eso lo tengo aquí a mi lado, a un médico, a Juan Itzing. ¿Está bien? ¿Cómo le va, Juan? ¿Está bien? ¿El apellido? Kitsig. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. Bueno. ¿De dónde viene? ¿De qué nacionalidad es? Descendencia austríaca. Austríaca. Ah, mira, como la vez pasada también tuvimos acá, ¿te acordás? William, austríaco. Descendencia. Descendencia. Allá lejos. Juan, me parecía sumamente interesante hablar contigo, sobre todo médico del estrés. Y yo digo, wow, qué bueno, cuando hablábamos con Lorena, digo, en algún momento nos ponemos a pensar y decir, ¿tengo que evaluar cuánto, poco o mucho el estrés que vivo a diario me impacta en mi vida, en mi salud? No solamente emocional, sino también física. Sí, totalmente, porque lo que parece que pasa por el mundo de la psicología y a veces cuando hablamos de esto parecería que estamos hablando de filosofía o de psicología, pero hay una parte en el cerebro que es el sistema límpico que traduce todos los argumentos de nuestro pensamiento y lo transforma en una respuesta neuroquímica hormonal. Ahí es donde este sistema límpico, algo tan intangible como es el argumento de lo que mis pensamientos me generan, se transforma en un evento biológico. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, que puedas tener una aceleración del pulso por solo pensar que estás pasando un susto o tener una preocupación y tu pulso se acelera. Por ejemplo, como que una preocupación que se mantiene a lo largo del tiempo puede terminar generando un estado neuroquímico que afecte la inmunidad y cuando ya afecta a la inmunidad, que es nuestro sistema de defensa y nuestro sistema de reparación, aparecen las enfermedades degenerativas. Entonces, pensar no es gratis, pensar no es gratis, tiene consecuencias. Cuando los pensamientos, yo siempre los divido en dos categorías, cuando los pensamientos son de amor, la biología resultante es relax. Cuando los pensamientos son de terror, cuando los pensamientos son de terror, la biología resultante es del estrés. Así que presta atención a tus pensamientos. No ser un espectador pasivo de tu propia película que te contás. Todos somos la película que nos contamos, somos la biografía que viene envuelta en nuestros pensamientos, somos nuestros sueños, proyectos, ilusiones, nuestras frustraciones. Todo eso es la película que nos contamos. La gran capacidad tiene que estar en no estar sentado en la platea como viendo mi propia película como... Yo no tengo nada que ver con esto. La cabeza me tira, los pensamientos no son míos. Ahora, Juan, y después le vamos a dar también el pase a la pregunta a Lorena. Hoy en la mañana, en una compañía, una persona muy joven, 31 años, mujer, me decía, esto de las redes, este celular, me genera una tremenda ansiedad. Tuve ataque de pánico, ¿qué? ¿Por qué? El famoso gosteo, ¿no? Entonces, lo laboral lo comencé a ver desde la red. A ver, para ser clara, comenzó a ver que lo que le pasaba en el mundo laboral, el ninguneo posiblemente de un jefe, lo vio afuera en el mundo emocional. Es decir, un vínculo X, dejó de contestar el mensaje, desaparece. El mundo laboral, ¿cuánto, poco o mucho imprime en mi vida personal como el mundo social hoy? Todo junto, ¿no? Parece ser que somos continuamente una vidriera transparente donde todo nos pasa continuamente. Sí, eso tiene mucho que ver con el ego. Estamos como muy pendientes de tener que complacer, tener que caer bien ante los observadores. Estamos como cada vez más dependientes de lo que pasa afuera nuestro, de lo que pasa adentro nuestro. Y nosotros vivimos en dos universos, un universo interior psicológico y un universo exterior ecológico. Y en esa ecología están nuestras relaciones, no están solamente el medio ambiente y el cambio climático y si las verduras están frescas o no. En ese mundo ecológico está el mundo que nos observa, está el mundo al que tenemos que darle respuesta. Y vivimos cada vez más pendientes de lo que sucede en ese mundo exterior y vamos debilitando nuestro mundo interior. Lorena, el mundo laboral no nos dimos cuenta, nos pasó, nos atravesó y alguien nos hizo entender que sí o sí era la identidad. SOS, ayer me decía una persona, lunes, dejaron de contestarme, dejaron de llamarme porque dejé de estar en la multinacional, ahora trabajo en forma independiente. Entonces somos lo que tenemos como apellido de mundo laboral, ¿no? Entonces, ¿es una trampa eso en el mundo laboral como personas? Sí, porque nosotros creemos que somos la validación de un tercero, ¿no? Somos en función de la organización en la cual trabajamos, somos en función del rol, somos en función de las expectativas del otro. Y escuchándole un poco lo que venía trayendo Juan, me parece tan importante en empezar a darnos cuenta que todo empieza por nosotros. El trabajo y el fortalecimiento es primero hacia nosotros, porque nosotros estamos dando esa identidad y esa fuerza al otro, porque nosotros estamos debilitados. Fíjate esto de la presión de las redes, ¿no? Recién antes de entrar hablábamos de, le decía, qué bueno que hoy empezamos a ver en las redes personas vulnerables, como lo que contó Alejandro Sanz, como lo que contó la princesita. Digo, que empiezan a tener otro tipo de situaciones con las cuales te muestran que la vida es eso. Y en el mundo laboral, también pensaba en esto de lo que me dice el otro, digo, cuántas veces tenemos líderes que en realidad en vez de decirnos las cosas de una determinada manera te descalifican. Cuántas veces escuchamos de, a mí, a lo largo de mi carrera profesional, me ha pasado de enfrentar situaciones de estar en reuniones y empezar con la taquicardia o a transpirarte las manos, porque el otro te intimida, te lleva a un lugar de vulnerabilidad tuya, que en realidad es la vulnerabilidad que vos tenés y que frente al otro te haces una coraza, pero en algún momento el cuerpo empieza a darte los síntomas de que hay algo que no está bien. Y el trabajo en esto es empezar a escucharse, ¿sí? En esto es, hoy vemos estas enfermedades que escuchamos esto que te dijeron a vos. La ansiedad, como un común denominador, ¿no? Esta ansiedad está impregnada en el mundo del trabajo. Entonces, no pensar que nosotros somos ese rol, esa organización, porque el día que no estamos más dentro de ese circuito y de esa estructura, nos empezamos a preguntar entonces quiénes somos y lo que nosotros tenemos para aportar, porque parece que no valemos, solamente valemos si estamos dentro de estos circuitos validados. Si no, no valemos. Ahora, Lore, y le pregunto a los dos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Que alguien te diga, dejaron de contestarme un mensaje porque dejé de estar en la empresa multinacional. Y se vive, se vive a diario. ¿Cómo se hace para irrumpir y romper ese formato? Porque parece ser que uno vive en ese ecosistema, en los LinkedIn de la vida, somos el que está en, la amiga de que está en, ¿no? Y digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le dice a un líder que está en una determinada edad? Che, mirá que la finitud está acá a la vuelta. En un ratito te tocan timbre. A los dos se los pregunto. Bueno, ahí está el talento de cada líder también, ¿no? Porque un líder puede ejercer liderazgo o liderazgo. Asco, liderazgo. Entonces, el verdadero líder es el que, teniendo poder, no lo utiliza. Ese es el verdadero líder. Teniendo poder no lo utiliza. Claro, tiene todo el poder, pero lo deja en un cajón del escritorio. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace como para tener esa validación que es como un intangible, pero que está? Y básicamente a partir de la motivación de ser una persona. El otro día hablaba con alguien que es un muy famoso coach. Y me decía, hablábamos de qué son los objetivos o qué es el liderazgo. Y decía, en el siglo XXI, ¿no? Un hombre maestro en todo esto. Y me decía, ir a llegar a un objetivo a través de las personas. Y yo me quedé pensando... Claro, dejar huella. Esto es lo que dice un maestro del liderazgo, aquí muy admirado. Y me dice, es a través de las personas. Y yo me quedé pensando, es llegar a un objetivo con las personas. Y creo que ahí es donde se dividen las cosas, ¿no? Es llegar a un objetivo motivando a la gente, entusiasmando a la gente, agradeciendo a la gente. Porque en definitiva, sin la colaboración de la gente, el líder no es nadie. Se disuelve en la nada si no tiene una manada atrás de él. Pero la manada, nuestra especie, de hecho, nuestro cerebro, nuestra especie, nosotros somos un animal de manada. Pero no de manada física. Somos de manada afectiva. Entonces, el líder es aquel que es como un maestro. Es el que perfora una ventana donde solo había una pared. Es el que muestra. Es el que ilumina el camino. Ese es el líder. Y el poder que tiene, sobre todo en el mundo empresarial, donde hay escalafones, donde hay jefaturas, donde hay gente que tiene que responder, donde hay una especie de esclavitud moderna incluso. Antes la esclavitud era con una bola de 200 kilos y una cadena al pie. Hoy la esclavitud es a través de hacerte pensar que tenés que ser mejor cada día, que tenés que buscar la excelencia, que tenés que... No. Tenés que. Tenés que. Tenés que cumplir. Y eso es una forma... Hay formas muy sutiles de generar esclavitud emocional. Eso genera ansiedad hoy, Juan. El tenés que. Porque yo siento que hay veces que los millennials tienen en común una determinada parámetro. A los 35 años ya tenés que ser exitoso. Es que nos impusieron eso culturalmente. Ah, mirá como saltó la millennia. No, es que sí. No, no soy millennia, pero tengo 35. Pero digo, nos impusieron eso. Yo nací con esa imposición de tenés que estudiar, tenés que casarte, tenés que tener hijos. Y todo lo que no hice, digamos. Esforzarte. Claro. Solo estudié y soy profesional, pero ni me casé, ni tuve hijos y todavía ese tenés que sigue estando. Por más que cambió un poco, pero está. Vos pensá que tenés que hacer fuerza, nunca esfuerzo. Toda nuestra generación fue educada por padres que el modelo era tenés que esforzarte. Y esforzarte ya en el cerebro significa tenés que hacer fuerza para hacer fuerza. Cuando haces un esfuerzo significa que el cerebro interpreta que tienes que hacer una resistencia. Entonces el taladro hace esfuerzo. Se calienta el taladro, se calienta la pared. En cambio la topadora hace fuerza, no hace esfuerzo. Entonces siempre ese equilibrio entre mi acción y la resistencia. Entonces hacer fuerza, no esfuerzo. A mí me gustaría sumar a lo que estamos diciendo que vos decís cómo hacemos. Y yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que en el mundo de las organizaciones existe un tiempo en el cual, digamos, uno está hoy por un tiempo. No sabemos si va a ser por cuánto. Antes era uno, entraba en una organización y estaba de por vida y hacía toda su carrera de desarrollo ahí inmerso. Digo, había gente que era lo único que conocía, ¿no? Y su mundo era eso. Hoy esto cambió. Pero también nos encontramos hoy con distintas generaciones conviviendo en el mundo del trabajo. Son cuatro en este momento. Donde es importante el pensarnos que nosotros elegimos todos los días estar donde estamos. Que las organizaciones, digamos, hay una propuesta que nos hace una propuesta a valor y nosotros hacemos la nuestra. Ya no es como antes es, yo pertenezco a esta organización y lo que me dice esta organización es lo que tengo que hacer. ¿Crees realmente que no es orgánico, Lore? Yo creo que hoy está cambiando, estamos en esa transición. Porque las nuevas generaciones están trayendo esta irrupción en la cual hay una elección mutua. Porque en este momento la movilidad que se está dando en el mundo del trabajo tiene que ver con eso. ¿Sabes qué? No sé si tengo ganas de estar inmerso en ámbitos que son tóxicos. Donde tengo líderes que no me acompañan en el desarrollo, que no me motivan, que me maltratan. Que tengo que estar ocho horas full time acá cuando siento que mi trabajo lo puedo hacer en menos tiempo y en una modalidad híbrido. Y tengo tiempo hoy para poder disfrutar de otras cosas. Nosotros, generación Baby Boomer, generación X, venimos de lo que decía Sofi, venimos de este deber, del hacer. El hacer para el tener. Y el deber ser. El hacer para el tener. Hoy estas nuevas generaciones priorizan su ser, es lo que yo quiero hacer. Ahora, obviamente que en todo es, no podemos generalizar. Por supuesto que hay otras, hay personas que no tienen elección y obviamente están dentro de ese mundillo, digamos, de eso que es bien orgánico. Y no se ponen a pensar si existe otra manera. Ahora, cuando vos hablas con las personas y decís, te pensaste el día después, ¿qué va a pasar? Hay personas que tienen ese despertar de conciencia y empiezan a pensar como, bueno, el día que no estoy acá me gustaría hacer otra cosa. Y hay otras personas que no. Y ahí es donde encontrás que decís, lo que decía Juan, las personas somos talento, tenemos un talento para poder ofrecer dentro de esta organización o en otro lado. A veces no nos tomamos el tiempo para poder indagarnos. A veces es lo externo lo que nos lleva a situaciones a que te empezás a replantear cuestiones. Ay, ¿yo qué puedo ofrecer? ¿Qué soy? Si no estoy dentro de esta organización, ¿qué puedo hacer? Entonces, me parece que estamos en un momento de este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el mundo Vika, el mundo de la fragilidad con el mundo Vani, que nos está diciendo no todo es así lineal. Estamos en un momento de pensamiento exponencial donde la incertidumbre y lo complejo es como el común denominador. Y frente a esto tenemos la responsabilidad como personas de empezar a pensarnos, de empezar a tomar las riendas de mi vida, que debería ser siempre así, y no tomar lo que nos dicen a veces es, vos valés lo que me está diciendo esta organización. Como dice Juan, un líder tiene responsabilidad de, es el que guía, es el que acompaña, es el que ilumina, es el que desarrolla nuevos líderes. Es el que desarrolla nuevos líderes, que hoy en coyuntura no lo estamos viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hay una ausencia de liderazgos jóvenes que justamente los liderazgos que ya están ocupando un determinado lugar, digo, los políticos parece ser que hay como una resistencia a irse, o un cierto ego, como vos decís. No se quieren ir, ni dejar, ni generar delfines. Creo que eso es justamente parte del mal, pero no solo nuestro, ¿no? Porque acá estamos todo el día criticando y viviendo nuestras falencias. Hay una tendencia general en el mundo donde la raza política hace priorizar mucho más el ego que el bien común. Hace el bien propio mucho más que el bien común. Si miramos los estadistas de hace 40, 50 años atrás, realmente eran personas que disfrutaban de poder llevar a cabo y de tener un objetivo destinado al bien común. Al bien común. Pasa en nuestra profesión, Diego, siendo periodistas. Hoy ves la televisión, digo, la televisión abierta, y cada vez que aparece una persona nueva, una figura nueva, alguien más joven, como que siempre se seningunea. ¿Y este dónde salió? ¿Y este quién es? Y son las mismas personas conduciendo los mismos noticieros hace muchos años. Digo, pienso en un ejemplo quizás distinto, el panel de intrusos, yéndonos más a los chimentos. Tienen gente hace muchos años, pero sumaron personas, ponele, menores de 30 años. Pero digo, muy pocos casos hay, pero es una cuestión del ego y de la persona nueva y el que no tiene la misma experiencia es como descartado. A lo mejor pienso... Yo lo veo un montón. Sí, a lo mejor pienso en voz alta, que también nadie quiere sentirse que ya no es útil. Posiblemente pase por ahí. Juan, me gustaría, hoy antes de empezar el programa, decíamos, ¿no? Y te pregunté antes de empezar el programa, ¿es igual el estrés de hace 20 años que el estrés de hoy? No. Tiene respuestas diferentes. Siempre hubo estrés. Siempre hay motivos, incluso internos. Antes el estrés, en la época de los románticos, el estrés venía más de lo que sucedía en mi mundo interior. Hoy el estrés está muy relacionado a lo que sucede en el mundo exterior. Y el mundo exterior es un mundo tremendamente acelerado. Entonces eso genera una respuesta de aceleración de nuestro pensamiento. El cerebro se acelera y se acompasa con lo que está sucediendo afuera. Y cuando el cerebro se acelera, toda la química de la atención, de la resistencia, de la supervivencia, se genera a borbotones. Y esos son después los estados de ansiedad. Es como que... Yo diría que hace 40 años atrás el estrés generaba más estados depresivos. Y hoy el estrés genera tremendos estados de ansiedad. ¿Y la ansiedad no es depresión también? No, no. Bueno, hay una emoción que es la angustia, que es una mezcla de ansiedad con depresión. Exacto. Pero hoy lo que predomina es un desborde de la neuroquímica aceleradora. Es decir, nuestro cerebro tiene sustancias que nos serenan y sustancias que nos exacerban. Porque si tenemos que sobrevivir, tenemos que transformarnos de un ser lánguido y relajado en una situación de estrés que tenemos que ver cómo reaccionamos. Entonces, la neuroquímica de la supervivencia hoy en día es la que está chorreando en nuestros cerebros. Eso significa que desciende la serotonina, que es una sustancia que genera serenidad. Se exacerba la dopamina, por ejemplo, que es la que nos busca, nos lleva a buscar el placer y los grandes resultados. Y toda la neuroquímica en más empieza a generarse en borbotones. Y es la era, perdón, donde se manifiesta más en el cuerpo. En, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que en la charla con amigas es, no, estoy estresada, este mes me salieron más canas. Pero digo, por dar un ejemplo así, hay un montón, como que todo se ve en el cuerpo. Por ahí uno dice, no, no estoy estresado. Vos decís que no porque te mentís a vos mismo, pero después tu cuerpo lo manifiesta. Déjame decirte esto, que la química del estrés es el principal acelerador del tic-tac biológico. Amplialo, Juan, amplialo. Sí, en general es como que la idea general que tenemos es la biología del envejecimiento es la que me va a llevar a la dependencia, a la discapacidad, a la enfermedad, a la decripitud. Cuando a la biología del envejecimiento la dejamos, mira, el dólar blue, 4.90, para no estresarse. Entonces, cuando la biología del envejecimiento la dejamos tranquilita, hacer lo suyo, es la que nos permite hacer este viaje nuestro en la existencia, que si tomamos la línea C del subte que pasa acá a una cuadra, nuestra existencia está, subimos en la estación Constitución y bajamos en la estación Retiro. Cuando el subte hace ese recorrido y pasa por cada estación a la hora que corresponde, el viaje se hace todo y llegamos a Retiro muy descansados y muy bien y habiendo hecho un viaje muy plácido. Cuando por la biología del estrés el trencito se empieza a acelerar, empieza a aparecer lo que vos decías recién, las canas a destiempo, el envejecimiento prematuro. ¿Cuánto envejecimiento están hablando mucho ahora? Porque nosotros tenemos que tener muy en claro que hay una diferencia entre el envejecimiento y el envejecimiento acelerado. El envejecimiento prematuro es una patología del envejecimiento. ¿Dónde lo vemos, Juan, el envejecimiento prematuro? En la piel, en el sistema cardiovascular, en la osteoporosis. Si un hueso está, digamos, muy livianito de calcio a los 92, eso está muy bien. Es la edad biológica en la que eso tiene que pasar. Ahora, cuando vos tenés una edad cronológica de 42 y un hueso aceleradamente desgastado de 62, ahí ya se transforma en una enfermedad. O sea, si vos te haces un estudio de osteoporosis, por ejemplo, a los 92, y te dice, su hueso tiene calcio 3, eso está muy bien. Y el aparato va a decir, normal. Ahora, si vos tenés 62 y te da 3, entonces el aparato va a decir, usted tiene osteoporosis. Entonces, el tema no es la edad, el tema es que la edad cronológica y la edad biológica vayan en concordancia a lo largo de todo nuestro viaje. Lo que hace el estrés es dispara la edad biológica sobre la edad cronológica. Estamos hablando con Juan Hitzin, ¿no? Médico especialista en estrés. Y la verdad agradezco, Lorena, que se te ocurrió la invitación, porque la verdad que la señora fue la que hizo de preproductora, cosa que me encanta, del programa. Dijo, te va a encantar y la verdad que es un placer, Juan, escucharte. Porque yo insisto, ¿no? Hay que comenzar a alertar, porque es como que se vive con una voracidad que perdemos el concepto que en algún momento llegamos a constitución. Salimos de constitución. O salimos de constitución, llegaste a retiro, o lo mismo, ¿no? O te bajan del tren antes. O te bajan, entonces es como, Lore, ¿vos ves que hay conciencia en los espacios laborales de esto que te está planteando Juan? ¿Hay conciencia o tenemos tanta arrogancia y tanta soberbia cuando estamos en un momento de exaltación de poder, generando y siendo un gran líder financista en un espacio corporativo, manejamos un número importante, no miramos esa cuestión? Yo creo que empezamos a tener conciencia y también por eso dentro de las organizaciones empieza a haber un espacio para la salud mental. Antes, en las organizaciones empieza a haber esto desde las áreas de capital humano, empiezan a darse cuenta que empieza a haber fenómenos que antes no existían, ¿no? En este tema de, más allá del estrés, con síntomas concretos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? El ausentismo. Exacto, el ausentismo. Aunque sea solo por eso, prestan atención. Exacto, el ausentismo. Estaba leyendo los otros días unas estadísticas que contaban de organizaciones que empiezan, esto a nivel mundial, estamos viendo, ¿no? Que empiezan a identificar el nivel de consumo dentro de las organizaciones, donde gente que toma determinadas... Totalmente. ¿Entendés? Entonces, anfetaminas, de todo tipo, para... Primero es para estar de determinada manera, para sostenerme a un ritmo acelerado. Entonces, creo que de a poco... Para rendir más. Para rendir más, ¿no? Para ser productivos. Exacto. Y este es el gran tema, ¿no? La productividad, que para ser, supuestamente, fíjate vos el paradigma, que tengo que ser exitoso, que tengo que ser productivo, que tengo que llegar, como decía Sofía, en todo el checklist de todo lo que tengo que... debo hacer o tengo que hacer. Creo que las organizaciones empiezan a tomar conciencia, porque también en esto, con esta gran movilidad que se empieza a dar en el mundo, empieza a llamarse la atención es por qué se está dando estas cuestiones. En algunos casos, porque hay un despertar de las personas no quieren ya estar tanta cantidad de horas dentro de un mismo lugar haciendo un determinado trabajo y prefieren, digamos, hoy con la tecnología nos permite esta de la... ser nómades a nivel laboral y estar trabajando desde cualquier espacio. Digo, por supuesto que depende de la profesión, ¿no? Pero, digamos, esto es una opción. Y después cuestiones, como decía Juan, el gran... Empezamos a ver el ausentismo, la desmotivación, ¿no? Un montón de otros fenómenos. Que es un costo para las compañías. Totalmente. Que es un costo. Entonces empiezan a tomar conciencia. ¿Es en todos lados? No. Empiezan... Hay organizaciones que están más despiertas que otras, pero también es responsabilidad de los líderes, ¿no? Cuando hay... A veces es identificar dentro de tu espacio, dentro de tus colaboradores, cómo están. Muchas veces hablamos en este espacio de poder conocer quiénes conforman tu equipo de trabajo, cómo están esas personas. Que no somos máquinas, que no somos robots, somos personas y nos pasan cosas. Y esto es parte también de aprender a convivir en estos contextos donde también como líderes tenemos que saber gestionar estas situaciones. Cuidar la manada, como dice Juan, ¿no? Cuidar la manada significa mirar a través de ella. Juan, como para despedirte, me quedaría un montón hablando, pero... No, como no es hasta las 3 de la mañana en este programa. Pero tenemos poquito tiempo, ya nos vamos. Y tengo que entregar. Sí, no recomendaciones, pero si tendrías que cerrar esta columna y decir, che, ¿qué te parece a alguien que nos esté escuchando? A alguien que cree que porque justamente es muy productivo y tiene una billetera sustanciosa, no está mirando eso que vos estás sugiriendo acá. A ver, cerra tu columna. Yo creo que lo primero que le diría... Primero digo esto siempre, que uno esté hablando de todo esto no significa que esté pontificando desde... Todos hacemos lo que podemos. Uno cree que la columna está hablando de todo esto y tiene todas las llaves maestras. No, pero sí, habiendo observado a mucha gente exitosa en la salud, en la vida, uno por lo menos puede decir hacia dónde tenemos que ir. Y una de las cosas importantes que yo le podría decir es, no te la creas. Ni te la creas tanto por lo bueno que te están alabando, porque hoy te están alabando y mañana vendieron la empresa en Jamaica y vos ni te enteras. Estás laburando acá y el dueño la vendió en Jamaica y fuiste. Así que ni te creas tanto lo bueno y tampoco te creas lo malo. Es decir, no sos ni tan aragán como dice tu jefe, no sos ni tan lento como parecería que fuese, ni sos tan gordo como te dice la publicidad, sos más lindo de lo que te dicen los figurines. Entonces, anda más sereno en ese aspecto. Y lo que tiene que ver con la prolongación de la salud pasa, ya nos vamos con estos ejes. Pensamiento, la respuesta química al pensamiento que es la emoción y el sentimiento, el movimiento, el alimento. No te miento, van a ser las que le ponen ritmo a tu salud y a tu envejecimiento. Ah, me encantó, me encantó, Neruda. Señora, cierre su columna como usted lo desee. Simplemente decir que tomémonos espacios para pensarnos, para detenernos, que no nos vamos todo el tiempo a los trenes que nos ponen por delante, sino que seamos más conscientes y que vayamos a nuestro propio ritmo. Para eso es importante empezar a conocernos y empezar a escucharnos. Y en definitiva, a marcar nosotros nuestro destino. Bueno, la señora Lorena Marino, en su columna de liderazgo, para recomendarnos esas herramientas, esas habilidades. Y hoy tuvimos el placer de escuchar al médico Juan Hitzkin, que tiene que ver justamente con el tema del estrés. Interesantísimo. Lo vamos a volver a invitar, un poquito más temprano, vengase. Pero con gusto. Si tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos, tiene que venir más temprano. Con mucho gusto.